Aquí la cosa es tranquila Recuerdo decía mi padre yo agarrado del arado Él me jalaba la mula Aunque hace a los surcochuecos Pero lo más importante es que salían pa' la orilla Bonita vida del rancho El sol salía entre los cerros Un gallo no levantaba Todos los días muy temprano Mi madre toda tiznada Haciéndonos las tortillas Y frijoles en los platos Y ensillábamos las bestias Yo en una mula mañosa Agarrabamos pa'l monte Y mi padre en su caballo Platicándome su vida Y yo cantando canciones Así fueron esos años Hoy son recuerdos chingones Y puro piloto y sentino Con mi compa La verdinesa De Culiacán Si no trabajas no comes A menos que te mantengan Y si no ofenderá nadie De esos hay muchos huevones Mejor ganarse el dinero Con el sudor y cerebro Si te sobran pantalones Pa' que presume riqueza Siempre es el mismo agujero En donde ahí nos juntamos Unos metros bajo tierra Mami todos son iguales Pero si tienes el modo La gente más se te acerca Mi rancho traigo en el alma Y dentro del corazón Los recuerdos ahí se quedan Te agradezco mucho al viejo Los consejos de mi madre Los más valiosos de veras Unos desean estar dentro Otros desean estar fuera